Muchas gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Jennifer Lopez y su compañía Noroyican Production producirán películas y documentales para Netflix gracias a un acuerdo de colaboración exclusivo que la plataforma de streaming anunció este lunes. La estrella ya trabaja en dos largometrajes que también protagonizará el trailer de acción The Mother dirigido por Nicky Caro Mulan y cuyo estreno está previsto para finales del año que viene y la cinta de Cypher que adaptará a la novela homónima de Isabela Mardonado. De acuerdo que se extenderá por varios años, incluye la creación de cintas de ficción y documentales producidas y protagonizadas por López y dirigidas por talentos femeninos, avanzó Netflix. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.